Estrella Caída Ayer vieron mis ojos llorar a una estrella caída A la que ayer gritaba del cielo y yo al cielo no voy Clarito la vi que decía, dénme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvida el sol Yo sentí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Para esperar que la estrella más alta y creída cayó Porque nunca escucho las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída Lurida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Yo sentí mi cabeza rodando A rodar hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta y creída cayó Porque nunca escucho las propuestas de amor que le hice de amor Porque nunca escucho las propuestas de amor que le hice Ahí nos vemos, estrella caída Ahí nos vemos, estrella caída Lurida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó